Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la Universidad de San Sebastián experimentó un significativo aumento en sus ingresos por servicios prestados a entidades públicas, sumando más de 7 mil millones de pesos. La mayor parte de estos recursos provino del Ministerio de Educación, contratos directos firmados por quien era ministra en ese momento, Ministra de Educación, Marcela Cubillos, según reveló CIPER. Además de los pagos del Ministerio de Educación, el reportaje destacó que organismos dependientes del Ministerio de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera también fueron una importante fuente de ingresos para la Universidad de San Sebastián, al haber cancelado más de mil millones de pesos por servicios de laboratorio durante la pandemia. Entre 2020 y 2022, los laboratorios de la Universidad de San Sebastián procesaron más de 700 mil exámenes PCR para confirmación diagnóstica, explicaron desde la Universidad de San Sebastián al citado medio. En total, los organismos de salud emitieron más de 120 órdenes de compra a la Universidad de San Sebastián, sumando 2 mil 169 millones de pesos entre 2018 y 2021. Este aumento en los ingresos de la universidad se produjo especialmente durante la pandemia del COVID, cuando la Universidad de San Sebastián ingresó a la red de laboratorios universitarios, financiada por el Ministerio de Ciencias. Uno de los aspectos más relevantes del reportaje es que, a pesar de que varios contratos fueron ejecutados durante el gobierno de Piñera, estos no fueron regularizados hasta la administración del presidente Gabriel Boric. Uno de estos contratos, por 1.900 millones de pesos, fue regularizado en septiembre de 2022, cuando los servicios ya se habían prestado antes del cambio de mando. En ese contexto, la Contraloría General de la República advirtió, esa institución en lo sucesivo deberá oportunamente suscribir y sancionar los convenios como el de la especie. Entre las figuras claves relacionadas con este proceso está el ex ministro de Salud, Enrique París, quien en el año 2022 asumió la presidencia del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad de San Sebastián. El procesamiento de muestras PCR por parte de la universidad no fue gestionado por mí, dijo el ex ministro a CIPER. París no fue la única autoridad, o París, no fue la única autoridad vinculada al Ministerio de Salud que ingresó a la Universidad de San Sebastián. El ex subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, también se integró a la universidad en 2021. Arturo Zúñiga, quien además formó parte del comité asesor que asignaba recursos a la red de laboratorios universitarios, negó haber realizado gestiones para beneficiar a la San Sebastián durante su tiempo en el Ministerio de Salud. A pesar de esto, la universidad fue una de las instituciones que más contratos recibió bajo esta red. La Universidad de San Sebastián es la universidad que más transferencias recibió durante la primera etapa de la red, dice ese reportaje. Uno de los contratos más significativos fue el firmado entre la Universidad de San Sebastián y el Servicio de Salud Metropolitano Norte por el procesamiento de exámenes PCR. El acuerdo estipulaba el procesamiento de 10.500 exámenes mensuales por un valor fijo de 5.000 pesos por examen. Este contrato fue autorizado por el entonces director del Servicio de Salud, Guillermo Hartwig, quien previamente había trabajado en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián. El aumento de los ingresos de la universidad por estos servicios llamó la atención de la Superintendencia de Educación, que abrió una investigación sobre los tratos directos firmados con la universidad. Esta situación también generó cuestionamientos sobre la relación entre las autoridades de salud que lideraron la pandemia y sus posteriores vínculos con la San Sebastián. Desde la universidad explicaron que los requerimientos fueron coordinados por los servicios de salud respectivos bajo la supervisión de las autoridades de esos organismos. SIPER también reveló que en noviembre de 2022 se regularizó otro contrato con la Universidad de San Sebastián por un monto de 1.966 millones de pesos correspondiente a servicios prestados entre enero y septiembre de ese año, 2022. La Contraloría, al revisar este acuerdo, señaló que el contrato fue suscrito con varios meses de retraso. A pesar de ello, solo se pagaron 892 millones de pesos, dado que los servicios no se ejecutaron en su totalidad. Además, de la Universidad de San Sebastián, otras universidades también participaron en la red de laboratorios universitarios durante la administración de Piñera, aunque sus contratos fueron suscritos a tiempo. Instituciones como la Universidad de O'Higgins y la Universidad de Playa Ancha firmaron convenios antes de prestar servicios con tarifas más bajas que las de la Universidad de San Sebastián. Por ejemplo, la Universidad de Magallanes registró precios de 1.618 pesos por muestra procesada. La San Sebastián cobraba 5.000. Sí per detalló que el caso de la Universidad de San Sebastián no es el único en el que se detectaron irregularidades en la tramitación de contratos durante la pandemia. La Universidad Andrés Bello también enfrentó retrasos en la regularización de un contrato por secuenciación del genoma del SARS-CoV-2, lo que motivó la apertura de un sumario administrativo en el Ministerio de Salud. Ante estos hechos, el exministro Enric París prefirió no emitir declaración sobre los contratos firmados bajo su administración, mientras que la Universidad de San Sebastián destacó que las medidas adoptadas durante la pandemia estuvieron en línea con las normativas de emergencia vigentes.